Hola personitas, yo soy Dipsy y tengo un asistente personal. Dipsy Y tengo un asistente personal. Hola personitas, ¿cómo están? Espero que estén muy contentos y muy felices. Hoy yo soy mega emocionada y mega feliz por estar un día más con ustedes. Hola Sam, ¿cómo estás? Cuéntale a las personitas qué haremos el día de hoy. Hola Dipsy, me encuentro con las baterías llenas. Y hoy responderemos todas las preguntas del tag del youtuber hipócrita. Así es personitas, el día de hoy amanecí con muchísimas ganas de hacer este videíto, de platicar un ratito con ustedes y por qué no, de hacer el tag del youtuber hipócrita. Y no les voy a mentir personitas, este videíto sí lo tengo un poco de miedo porque van a saber mis secretos youtuberos más oscuros, pero no importa, todos aquí nos tenemos confianza, así que Samcito, échate la primera pregunta. Dipsy, ¿has bloqueado tus sueños en Instagram? Les voy a ser súper sincera personitas y sí, he bloqueado usuarios en Instagram. Soy culpable, lo admito, pero bueno, les voy a decir por qué. Hay personas que solamente te siguen para tirarte mala vibra o para dejarte comentarios ofensivos y para mí la mejor opción para no tener eso en mi cuenta de Instagram es bloquearlos y quedarme con toda la bonita vibra que me dan ustedes a mí. Dipsy, ¿le has tenido envidia a algún youtuber? No personitas, no le he tenido envidia a algún youtuber. Yo la verdad siento que no va por ahí, jamás he envidiado algo, pero podría ser que a Karol Sevilla y no le tengo envidia o bueno, sí. Déjenme las explico mejor. Karol Sevilla se me hace una chica súper linda, súper talentosa, además de que ha viajado demasiado a su corta edad, tiene la gira de Soy Luna, lo cual se me hace hermoso porque soy súper fan de Soy Luna, me encanta. Aparte de que canta súper bonito, tiene un carisma hermoso. Así que yo diría que le tengo envidia, pero de la buena, a Karol Sevilla. Dipsy, ¿has respondido malos comentarios cargados de rabia? No personitas, nunca he respondido un comentario con mala energía a un comentario malo porque prefiero ignorar los malos comentarios y quedarme con los comentarios buenos, cargados de amor, bonita vibra. Además de que yo siento que no tiene caso responderle a los malos comentarios porque ¿para qué? Si hay comentarios más lindos que puedes dedicarles todo el tiempo del mundo. Dipsy, ¿cuál es tu video favorito del canal? Bueno, creo que aquí yo tengo dos videos favoritos del canal. El primero es el de Haciendo el castillo de arena más grande del mundo, que como todos saben, no quedó gigante. Además de que la edición de ese video yo creo que me encanta, está súper bonita. Y el segundo es el de Popular vs Nerd, que la verdad me encantó grabar ese video, nos divertimos muchísimo grabando, fue una experiencia muy bonita hacer ese video. Así que también ustedes personitas, déjenme aquí abajito saber cuál es su video favorito de nuestro canal. ¿Cuál es el video que menos te gusta de nuestro canal? Ok, personitas, miren, de ese video me gusta muchísimo la edición, las fotos son súper bonitas y creo que por ahí ya saben a qué video me refiero, pero es el de Creando Fotos Tumblr, que es el segundo video del canal y no es por nada en el video, sino por mí. Que la verdad estaba lentísima, estaba hablando algo así como, hola, personitas, ¿cómo están? Y la verdad es que si no me creen que he estado así, les dejo el videito en la descripción para que vayan y lo vean. Es más, si me ponen que vienen de este video y les doy un corazón. Dipsi, ¿has tenido peleas con otros youtubers? Sí, personitas. Bueno, no, no es cierto, no se crean. Al contrario, todos los youtubers que he conocido son súper buena onda, tienen una vibra muy bonita y son muy lindos. Además, personitas, todavía no llego al nivel de las polémicas. Dipsi, si tuvieras un Control Z, ¿qué es lo que cambiarías de la historia de tu canal? La verdad, a Sam. No, no es cierto, personitas. Yo creo que si tuviera Control Z no cambiaría absolutamente nada del canal, ya que todo lo que hemos hecho me ha gustado muchísimo, me ha hecho feliz. Y, Samcito, no te pongas triste. Tú sabes que eres indispensable y muy, muy importante para todos en el canal. Gracias, Dipsi. Ya lo sabía. Ah, ¿a poco no, mana Sam? Yo sí. Dipsi, nacieron a tres youtubers de los que te hayas copiado o inspirado. Miren, personitas, sé que la verdad a lo mejor muchos no nos van a creer, pero creo que no nos hemos copiado de nadie. Siempre intentamos hacer el contenido más original y nuestro que podamos. Tal vez lo que podamos hacer es seguir tendencias o hacer videitos que estén en tendencia, pero es que están súper cool. O también hacer videitos que se nos hagan cool a nosotros, como este justamente. Y sobre la inspiración, personitas, yo creo que me inspiraría mucho en Katie Angel, en Mariale y en Kimberly Loaiza, porque su contenido es súper original y es demasiado divertido. Además de que su edición está como muy perfeccionista, está muy bonita. Y yo creo que eso es en lo que yo me basaría para hacer los videitos. Dipsi, ¿tienes cuentas alternas para hacer lo que no te animas desde tu cuenta principal? Sí, tengo cuentas alternas como todos, lo supongo. Yo creo que todos hemos hecho varias cuentas o alguna cuenta aparte de nuestra cuenta principal, pero igual las uso para comentar en algunos videos o para ver algunos videitos de youtubers o así. Nada fuera de lo normal, personitas. No se me asusten. Y bueno, esas fueron todas las preguntitas. Espero haber respondido todas sus dudas, personitas, o si tenían alguna duda sobre lo que hablé en el videito. La verdad es que yo tenía demasiadas ganas de hacer este videito para platicar con ustedes. Samcito, dime, ¿qué te parecieron las respuestas a todas estas preguntitas polémicas? A mí me parecieron muy completas, Dipsi. Pero yo le agregaría que le hace falta un CTRL-Z a Dipsi. Sam, estoy muy triste por lo que me acabas de responder. Ahora nada más por eso, ya no te voy a descargar los juegos ochenteros que tanto te gustan. Pero Dipsi, solo bromeaba. Tú sabes que esos juegos me gustan mucho. Aparte de que tú y yo somos la bomba digital. En eso tienes toda la razón, Samcito. Y si tú también quieres formar parte de esta bomba digital, suscríbete aquí abajito. Y personitas, la verdad es que me gustó muchísimo platicar un ratito con ustedes. Y si quieren seguir platicando conmigo, aquí abajito les dejo mis redes sociales para que vayan, me sigan y me manden un mensajito y platiquemos un rato. Y si les gustó este video, no olviden dejarnos un super like. Si es la primera vez que ves alguno de nuestros videos, no olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en ver los videitos. No olvides que yo te quiero mucho, mucho más. Que yo soy Dipsi y tengo un asistente personal. Adiós, Sam. Adiós, Dipsi. Que tengas un excelente día. Bye. Adiós, Dipsi.